Una emergencia dental puede ocurrir en cualquier momento y por tal motivo el Centro Odontológico Dental Designs mantiene su compromiso con nuestra comunidad al ofrecer solamente este tipo de servicios durante este tiempo de incertidumbre por el coronavirus. Nos enlazamos con el Dr. Ramón Padilla para que nos explique qué es una emergencia dental. Una emergencia dental, como todos sabemos, es algo que esté causando algún síntoma o ya sea un abultamiento en la cara. Ya se puede hacer por una infección, por algún síntoma que hayamos tenido por mucho tiempo y que tiene alguna urgencia para ser tratado. Pero a veces también nos olvidamos de aquellos casos donde el paciente tiene algo que se salió de sitio, ya sea un empaste que se salió o una corona que se salió de sitio. Y si no se trata a tiempo, puede causar esa infección, esa inflamación, porque tratamos de evitar en todo momento. ¿Y qué es lo que debemos y no debemos hacer durante este tiempo si presentamos una emergencia y no hay oficinas dentales abiertas? Muchas de las cosas que nosotros aseguramos es tratar de no utilizar cualquier antibiótico viejo que tengamos en nuestra casa o la casa del vecino, porque eso también puede causar algún problema y no sabemos si nosotros somos alérgicos o no a ese tipo de medicamentos. Lo otro es poder comunicarse con su clínica o dentista que lo haya visto quizá en poco tiempo, pues ya tienen un récord de ustedes. Quizá se puedan comunicar a través del teléfono para tratar de contestar cualquier pregunta pertinente en cuanto a la emergencia que tenga la persona en ese momento. Para que tan pronto nos permitan poder dar servicios, estar listo para ustedes y se pueden comunicar con nosotros a las oficinas en Naples o Fort Myers al 239-628-1300 o en chaptanildesigns.com. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros ahora continuamos con nuestra programación.